¿Qué iba a decir? La verdad, que nada, por muy horrible que sea, sucede sin el conocimiento y la aprobación del gobierno, ya sea allí o aquí. El problema no son los actos, sino que quien ostenta el poder admita que lo sabíamos. Era y es triste, pero tanto como cierto, el planeta Tierra pasa por un mal momento. No me encuentro entre tanta destrucción, tanta contaminación y tan poco corazón. Descontento con la labor de los de arriba, solo dos o tres consiguieron algo en su vida, positivo para la humanidad. Desde aquí de lujo manda un mensaje de igualdad por todos aquellos que no tienen para comer y porque existen reyes que abusan del placer. Hay quienes ven a sus hijos fallecer y son los que no consiguen escapar del ayer. Por eso pienso en un mañana donde la paz brinda el mirar por cualquier ventana y que los lugares donde más lágrimas se derraman se acaben convirtiendo en leyendas urbanas. Aunque viste tanta masacre, no te hizo que saques tu intención para que algo cambie. Pobre color, amargo es el sabor, el ver insisto un alma llena de dolor. Viste tú su cuerpo caer en peso muerto y su plenitud de vida cayó en un momento. Se disipa invisible su espíritu, absorbidos por infames sin contar su actitud. Mira, los únicos beneficiados por estos muertos son inversores en armamento, acreedores sin fundamento, de los injustificados de sus armas, fabricadas con su propio abastecimiento. Las empresas son su cimiento, venden bombas, no ven como su propio crecimiento. Son más de lo que ya la gente se asombra, normal que políticos se escondan por no hacerles sombras. Pasa cada día igual un domingo que un lunes, no se han acordado de lo que en verdad importa, que un mundo sin guerra es pos-pos-posible. Espiro solidaridad y expongo los motivos de contento, de lujo más, de lujo más, no un mensaje de igualdad. Eso es duro, eso es duro, normal que políticos se escondan. Maldita utopía, maldita filosofía, convierte en pensamientos excelentes en teoría y dime tú qué harías, si cada día es martes 13 y tus ganas se vencen. La guerra no desaparece, tu familia se estremece, al ver que la suerte se tuerce. Eso es duro y no nuestro bienestar, con bienes se entretienen en no parecer vulgar. Yo al menos soy testigo, al menos te lo escribo, pido solidaridad y expongo los motivos. Si quieres ven conmigo, escucharás a tu conciencia y notarás que las noticias no son tan ciertas, que existe otra realidad y que hace falta mucha más humanidad. Más que un mundo sin guerra es posible, si no se va a ellas con excusas invisibles. Y me asombra ver que poco podemos hacer con esa gente que merece el amanecer, sin encontrar el rencor en el temor de otros y que poco sepan si es su último atardecer. No yacerán, no, en ninguna acera, si los dirigentes por un plan se decidieran y no cedieran al dinero que les dieran, viendo que su pueblo sufre y que nadie lo remedia. Pero eso no ha pasado ni hoy ni nunca y siempre está el temor y el sudor en su nuca. No se han acordado de lo que en verdad importa y es que la vida es un sueño y así se hace muy corta, viendo como asesinan y que nadie les imputa, llevan su tío dentro porque nada les imputa. ¿Tú qué vas a hacer por más que disimules? Esto pasa cada día igual un domingo que un lunes. Pasa cada día igual un domingo que un lunes. No se han acordado de lo que en verdad importa y un mundo sin guerra es pos-pos-posible. Pido solidaridad y expongo los motivos. De contento, de-de-de-de lujo mando. De lujo mando un mensaje de igualdad. Eso es duro, eso es duro. Normal que políticos te... Una nueva ola de atentados en Bacta. Las personas que han perdido sus casas ahora han sido instaladas en piedras de campo. No hay problemas médicos, hay problemas para tratarlos. Este ataque ha sido total y absolutamente un error. Por miedo, atentados, suicidas. En unas condiciones absolutamente infaumbadas. Los ataques masivos acabaron con 35 escuelas. 35 escuelas. Los ataques masivos acabaron con 35 escuelas.